¡Epa! ¡Fonción! ¡Cima! ¡Ya lo miró el iraní! El pelotazo viene para Suárez, atención, la bajó por allí para Messi ¡Yiii! El tiro de Iniesta para Messi, ¡y está! ¡Barubero! Señoras y señores, salva el capitán de River, era gol de Messi Inmenso Barubero, pero el pase de Iniesta jugando con la posibilidad de pegarle al arco Con el cuerpo